Diamante Inc. y Univisión 40 te invitan a su octavo festival ritmo latino, el sábado 19 de mayo de 12 a 7 pm en el centro de Kerry, Sur Academy Street, entrada completamente gratis, música filarmónica de niños, Kid Knot, Mariachi 2000, Nelson Rafael, Truco Band, Jenny La Voz y más, con actuación especial del grupo de salsas Arengue, danzas, comidas típicas, esquina infantil y clínica de soccer con los Carolina Rail Hubs. ¡No te lo pierdas!